Una escapada a Chubut es agregarle a una parte del año, tu parte. Es pensar en invertir, pero en amigas, cocochitos, o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar, pero cuando realmente ocurren. Es recargar y decirle a ese próximo trimestre lleno de laburo, prepárate para un Juan mucho más valiente, o para una Claudia mucho más centrada. Pero sobre todo, es un tiempo que te mereces. Y aunque se diga en diminutivo, ese viajecito, tiempito, escapadita, son momentos únicos que duran para siempre. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Escapate a Chubut.